y bien cracks ahora les traigo el vídeo de guerra de lo que viene siendo mi cuenta secundaria amigos aquí tengo tigra en esta ocasión la llevé como pueden ver y también lleve a kingpin con hood bien vamos a ver en esta ocasión me tocó darle al camino 5 no perdón al camino 4 en esta ocasión me fue bien 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 aquí en el camino 4 relativamente me tocaba darle este spider hand con hood llevé a hood para que purificara en un 100% toda dicha desventaja mi kingpin y listo miren aquí las paradas no funcionaban recibían la desventaja de debilidad pero básicamente gente kingpin se destroza a los científicos con ventaja de clase potenciado salió facilita esta pelea y bien ahora y vamos a ir por lo que viene siendo una pelea complicada gente la verdad es muy pero muy complicada ha sido y baja aquí déjeme decirle que casi doy baja aquí me gustaría escuchar algunas opciones mejores la verdad ya que como recién estoy entrando a guerra cambiaron muchas cosas me estoy acoplando repito pero yo dije esta pelea me va a salir fácil gente tengo kingpin estoy potenciado tengo ventaja de clase se acomodar la jessica jones y miren hasta ahí vi que le estaba pegando turístico les dije entonces lo que dije fue que me va a salir demasiado fácil esta lucha pero mire donde empieza todo el show por ahí leyendo el especial 3 creo que le llena el especial 3 ahí ahí precisamente es donde se empieza a complicar la pelea yo dije estaba potenciado con el potenciador de invulnerabilidad así que pues tengo para tres errores así que no pasaba nada y miren por ahí por ahí estoy tratando de esquivar ahí empieza a dar un golpe fuerte me quitó un indestructible me quedaba solamente uno miren le lanzó el especial número 3 y la verdad que kingpin baja demasiado pero en esta ocasión creo que esta jessica era rango 4 rango 5 no me di cuenta de eso pero no le bajé mucho y ahí donde activa su indestructible miren activa su indestructible me lanza el especial 2 y nuevamente gana el imparable pasivo y gana el otro y por ahí estaba esperando que se le quitara que estaba pegando nuevamente lanzó una especial nuevamente la activa lo eludo mal y ya esto era un caos solución estaba tratando de calmarme para sacar esta pelea nuevamente me lanza su especial nuevamente activa indestructible perdón activa imparable pasivo activa su robustez y miren por ahí lo contrataco por ahí nuevamente lanza su especial nuevamente me acorrala tiene ya tres mejoras de furia por lo cual me está pegando durísimo su golpe fuerte de jessica la verdad que no sé tanto cómo eludirlo miren ahí solamente me dio un combo de tres y ahí me voy con todo miren miren lo que hago ahí calculo bien el poder otra parada otro combo ya le lanzó el especial número 3 dije por favor que lo mate con ese especial 3 y ustedes que creen miren a 2% de vida 2% de vida no lo aturdí y miren ahí dije va a lanzar el especial y menos mal no me tiró su especial 3 porque créanme hubiera dado dos bajos fuera a mi primera baja aquí con esta cuenta secundaria y ya amigos aquí ya pasando al tema del segundo tramo luego del susto que nos llevamos con la jessica jones vamos a darle a lo que viene siendo este mercurio aquí este mercurio compartir camino con mi compañero creo que en la parte anterior estaba un jao entonces pues él llevó para jabón y yo lleve para darle este mercurio comenzando comenzar créanme que aquí siempre me pega no sé por qué me pega siempre mercurio cuando estoy retrocediendo y miren por ahí le estoy pegando y me intersecta hermano pero de de una que 15 purifica todas las desventajas del latigazo menos mal le purifica todas las desventajas del latigazo de lo que viene siendo mercurio lanzó mi primer especial 1 mercurio es fácil con kimping si es que tú le das miren por ahí me lanza el especial 1 me impacta yo siempre nudo bien el especial 1 pero en esa ocasión me impactó y ya miren le lanzó otra vez en una especial número 1 y creo que con eso fue todo a no por ahí le intersecto me lanza otra especial 1 que estaba recontra mal creado por ahí se muere solito una pelea no fue buena pero lo importante es que no dimos baja y amigos pasando a la tercera sección que vendría siendo los jefes o los mini jefes perdón le iba a dar a este hulking con la tigra para eso la traje en esta ocasión créanme créanme que no soy de los mejores usuarios con tigra pero 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 me he dado cuenta que está rotísima gente entonces pues prácticamente bueno eso hace tiempo sino que yo no la tenía pero en mi cuenta secundaria como recién yo la subida rango 4 la estoy tratando de utilizar al 100% obviamente me va a costar un poco créanme que me va a costar un poco el tema de saber utilizarla pero desde ya les digo que pues en la misión o el tema es utilizarla al 100% por ahí si se dieron cuenta me lanzó miren me lo dio me lanzó lo que viene siendo su especial 1 y por ahí se descontroló la pelea y miren por ahí le hago otro golpe fuerte por ahí quería hacerle otra parada creo y me lanza el especial 1 esos especial 1 hicieron que se alargue un poco la pelea porque se me acabaron mis ventajas la cual potencian demasiado mi daño pero la pelea igualmente salía o era controlada con lo que viene siendo ahí y se dieron cuenta se hizo para atrás y posiblemente me hubiera bajado demasiada vida pero no me hubiera matado y ya lo la le pego normal y logré derrotar a ese hulklin con mi tigra rango 4 por 200 que es rico incluso creo que debería llevarla a rango 5 y ya mi última pelea muchachos iba a ser aquí contra contra lo que viene siendo este núcleo está en el nodo de incineración y está en el nodo de veneno pero también incineración y veneno si no me equivoco a no ahí lo tiene incineración y veneno pues y ya está miren prácticamente aquí en esta pelea lo más importante que uno debe manejar o debe controlar es de que no te tiren el especial 1 bueno tratándose de nulo y miren eso es lo que yo controlé demasiado en esta lucha con mi kimping gente y se me cubría para que me lanzara el golpe fuerte entonces así no me tiraba el especial 1 y no se complicaba un poco la pelea más que todo cuando lanza el especial 1 y tú te quites el tema de controles invertidos tienes que hacerlo justo justo cuando te va a caer dicha ya desventaja pongámoslo así de controles invertidos justo justo cuando te va a caer tienes que lanzar un especial de esa forma no vas a recibir el tema de controles invertidos bueno el especial 2 que antes no sabía cómo eludirlo pero ahorita ya lo hago demasiado fácil miren no perdí demasiada vida esta sí una de mis peleas favoritas las cuales me gustó mucho miren por él lanzamos otra especial 1 ya lo tenemos al 8% nuevamente me curo para que no me lance su especial 1 pero que venga le lanzó otro especial 1 y ya está con eso quedaron todas mis peleas en esta cuenta secundaria bien amigos ahora vamos a pasar y bien amigos ahora vamos a pasar a lo que viene siendo el tema de la guerra lamentablemente amigos esa es una guerra platino 2 no les había dicho todavía la cual esté jugando me invitaron por aquí de cuando con mis dos cuentas y pues me gusta el tema de la organización y todo eso pero en esta guerra si nos fue mal no cabe resaltar el esfuerzo de todos mis compañeros por ahí está mi compañero lucifer e iber y versecha que quedaron como en vips un gran saludo y también a los de la otra alianza si es que algunos de ellos logran ver los vídeos un gran saludo para ellos también y muy bien jugado muchachos nuevamente les estaré subiendo los vídeos de guerra de las dos cuentas viendo viendo el apoyo que le dan tanto a los vídeos de mi cuenta principal y de esta cuenta secundaria para ver obviamente como son distintos caminos relativamente tengo distintas peleas entonces pues eso es lo importante que quiero traerles para que ustedes lo puedan visualizar listo amigos conmigo estará hasta un siguiente vídeo cuídense recuerden dejarme un bonito like suscribirse si son nuevos y activar la campanita para que no se pierdan ninguno mis vídeos chau chau